¡Gol! ¡Centro! Gonzalo Plata se cruza a Tarlepico Y el balón era de Lionel Messi No, no era, es Y logra sacarse a Pierwin Capié Quedó para el mano a mano Sigue Lionel Messi, lo tiene que... Aquí estaba el enganche de Lionel Messi Dos veces la pisó, después de un rebote Después ya se tuvo que colgar de él Pierwin Capié